Top 6 Las parejas de anime más famosas Mis amigas, mis amigos, algunos animes son recordados no sólo por los conflictos, las ocurrencias o las aventuras que atraviesan los protagonistas, también por el romance que surge entre los personajes y que conforman parejas de lo más curiosas y peculiares, demostrando que el amor es un sentimiento universal. Estas son algunas de ellas. 6. Usui y Misaki Usui y Misaki conforman una pareja problemática, ya que sus personalidades difieren bastante. Ella es la presidenta del consejo estudiantil y se encarga de mantener el orden en su preparatoria, que antes era sólo para hombres. Es muy responsable e impone respeto, mientras que Usui es un chico bromista y popular. Además de Mujeriego, que se siente atraído hacia ella y siempre busca llamar su atención. 5. Sakura y Shaoran El tierno anime Sakura Car Captor tiene a una de las parejas más dulces, Sakura y Shaoran. Comienzan siendo rivales en la captura de cartas Klau. Sin embargo, poco a poco, él deja de lado su actitud fría, agresiva y competitiva, y se convierte en su aliado y amigo. Con el tiempo se enamoran. Al principio, Shaoran es serio y poco sociable, pero Sakura siempre es amable con él y le agradece su ayuda. Él es el primero en sentir algo especial por ella, aunque lo niega. 4. Ranma y Akane En el divertido anime Ranma y Medio, Ranma y Akane son una de las parejas más conflictivas de todas. Akane es una chica poco convencional. Al crecer sin una figura materna, se acostumbró a pelear y a actuar de una forma agresiva e interesarse en mejorar sus artes marciales. Mientras que Ranma pasa muchas dificultades debido a la maldición que lo convierte en chica. Ambos son comprometidos en matrimonio y aunque no se soportan y pelean constantemente, siempre ayudan al otro cuando tiene problemas. Poco a poco comienzan a enamorarse, pero sus momentos románticos suelen ser interrumpidos y al final del manga, Ranma admite su amor por ella. 3. Inuyasha y Kagome Esta pareja emblemática forma parte de la niñez de muchos. Por su parte, él es mitad humano y mitad demonio, por lo que es rechazado por ambas especies. Ella, una adolescente que es la reencarnación de Kikyo. Inuyasha y Kagome inician su aventura para reunir los fragmentos Perla de Shikon. Y aunque al principio se detestan, poco a poco comienzan a desarrollar sentimientos románticos. Inuyasha es el primero en sentirse atraído por ella. Pero la rechaza, ya que es la reencarnación de su primer amor. Aunque poco a poco, deja de lado sus reservas y está dispuesto a protegerla de todo. Conforme avanza la trama, ella también se enamora. 2. Vegeta y Bulba Dragon Ball es un anime que no se centra en el amor, pero hay muchas parejas. Entre todas, esta es una de las más destacables, conformada por el orgulloso Saiyajin, quien aparentemente no parecía capaz de tener un sentimiento romántico hacia nadie. Y Bulma, esta chica de cabello azul, con un carácter muy fuerte y temperamental. Ellos se conocieron en el planeta Namiku, cuando el Saiyajin pelea contra Sao, aunque no se sabe exactamente cómo fue que se volvieron pareja. Su relación es una de las más bonitas, ya que él demuestra amarla de verdad y protegerla de todo. Cuando Bills golpea a Bulma, enfurecido, no puede contenerse para vengarse. Él admite que una de las razones por las que ella le gusta es precisamente por su carácter. 1. Goku y Milk La historia de amor entre ellos surgió cuando ambos eran aún unos niños inocentes. Se conocen cuando Goku está buscando las esferas del dragón. El padre de ella, Oxatan, le pide que vaya a buscar al maestro Roshi para que apague un incendio. En el camino, Goku conoce a Milk. Antes de despedirse, ella le dice que tendrá que ser su esposo. Él acepta, ya que piensa que ser su esposo significa comida. Años después, en un torneo de las artes marciales ya mayores, ella le recuerda su promesa. Al terminar el torneo y vencer a Piccolo, ambos se casan y cinco años después, nace el pequeño Gohan. Su relación es una de las más tiernas y dulces, ya que aunque Goku está obsesionado con los combates, él suele hacerle caso a Milk y en ocasiones, se le vio trabajando para complacerla. ¿Qué opinas de estas parejas de anime? ¿Cuál es tu favorita? Escribe en los comentarios. ¿Qué te pareció este video? Si te agradó, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. ¿Te interesa conocer temas sorprendentes? Si es así, te invito a mi otro canal que se llama Asombroso, en donde les ofrezco noticias y datos increíbles. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video, Records Guinness y las colecciones más increíbles. Dedo Mutante Darcy Lisbeth Stiles Shimo Berti Pérez Luis Felipe Tineo Mucha César1814 Diana Restrepo Rocío Dueñas Juan Sebastián Rodríguez Ryder Quispe Apasa Silvia Rodríguez Trejo Tomoyo Chan 1 Jesús Gómez Jimena Polo Chris Gamer Ana Alda Cortés Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima. ¡Suscríbete!